Claramente decirles que traemos una campaña de mucho respeto, de muchas propuestas y sobre todo que estoy abierta a escucharlos, a que me den más propuestas porque lo que quiero hacer precisamente es representarlos, pero de verdad. Que confíen, yo sé que lo han escuchado en muchas ocasiones, pero el día de mañana se van a sentir muy orgullosos de la diputada que los va a representar en el Congreso. ¿Tú sí vas a regresar al distrito? Ya, no, es un compromiso hecho, nomás ya que ya les dije que no me pidan que regrese tocando casa por casa a las 12 del día. Pero fuera de eso, yo con mucho gusto, si me hacen reuniones en las colonias, ahí estaré, porque pues para eso está uno, va y uno pide el voto y es muy orgulloso. A las 12 del día no te abre nadie además, ¿no? Sí me abre, haciendo comida. Pásale, ayúdanos aquí a hacer la comida. Bueno, pues ya estaré platicando contigo, seguiremos pendiente de tu campaña, muchas gracias, mucho gusto en conocerte. No, al contrario, igualmente muchas gracias por esta oportunidad de expresarme y de que toda la gente que nos está escuchando, pues les haya gustado, que nos sigan apoyando mucho porque la verdad hemos tenido una respuesta inmejorable y ahí nos van a seguir viendo en los cruceros, en las colonias y que pues todos están invitados a todos nuestros eventos. Pues no digo que ya se puso morenita porque ya está moreno, ¿verdad? Pero ahí la ve usted ahí en los cruceros, Irma Moreno, candidata a diputada de Distrito 13. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Pausa y continuamos con más.